Así es, buenas tardes. Un nuevo frente de marejada se viene a la zona a partir de mañana y se duraría por lo menos unos tres días para conocer más detalles y recomendaciones. Estamos con el Teniente Segundo José Alcántara para que nos converse sobre este nuevo frente. Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivo, recibimos nosotros la información de que viene un nuevo frente de marejada, un aviso especial de marejada que parte a contar de mañana, PM, y tiene una duración aproximada entre tres a cuatro días. Viene del Golfo de Arauco hasta Coquimbo. Para las recomendaciones, ya toda la gente, la mayoría la sabe, pero sí es bueno recordarla ya que hemos tenido muchas embarcaciones, en el principal en el ámbito pesquero, que se han soltado durante este proceso de marejada. Y para la situación de los turistas, los bañistas que nos acercan al sector de los requeridos, ya que es bastante peligroso, objeto de evitar los accidentes a lo que es línea de costa. ¿Se está avisando oportunamente el avance? El avance, todo lo que es apertura de cierre de puertos, se evalúa de acuerdo a las condiciones, ya que hay que considerar, si bien el aviso de marejada es tres a cuatro días, generalmente a su segundo o tercer día, ya parte su momento más álgivo y donde tenemos que tener mayor precaución. Independientemente de eso, nosotros vamos a tener la información y los cierres de apertura de puertos se informarán oportunamente. Muy bien, muchas gracias. Nuevo frente de marejada, entonces, a partir de mañana y duraría tres a cuatro días aquí en la zona. De la información, Pablo, buenas tardes. De la información, Pablo, buenas tardes. Gracias. Gracias.